Tu mi cruz de dolor, mi martillo de amor Rosa marchita, tu mi amor no comprendes Porque eres mujer bonita Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que amente mi dolor Y si algún día se juntan nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que amente mi dolor Música Y si algún día se juntan nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que amente mi dolor Música 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 Música